Música El Centro ¡Gol! 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 Interplaya lo deciendo Rodríguez A ver cómo encuentra la vía Bueno, la encontró desde un lateral Le ganaron la espalda ¡Gol! Me parece que fue Carlos El Centro Encontró un balón, una serie de ramones en la área El cobro bien encendido ¡Gol! 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 Ya se adelantó el nuevo campeonato Los hermanos y lo han venido haciendo Quizás, si te pones en una balanza Han sido probablemente el mejor equipo en este encuentro Sí, señor Veamos el... La gran intervención de Casasay Nunca pudo brincar ¡Gol! 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 Lo recupera a Balanta Venga otra vez el centro Se levanta a la doctora de Rodríguez Luego de Salón Pucán El rebote le cae a Fernando Cruz Otro centro Celada, Celada, Celada ¡Gol! 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 Los dos goles han sido por remates dentro del área y allá van de nueva puerta a esa zona, amiga y otros dentro del área ¡Gol! 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 ¡Gol de Carmona! Lo que pasó en el primer tiempo, que el Inter pisaba el área en cada momento, la tiraba la alta, Diego para Carmona, otra vez en el área, Lucia, paga la hecha, gol. Plazo, lazo de Lucia. ¡Gol de Carmona! ¡Gol de Carmona! ¡Gol de Carmona! ¡Gol de Carmona! Buscando compañeros, tiene cerca de González, refiere para Fernando Cruz. ¡Gol de Carmona! 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 La cobertura, Várquez entra, solo González, remota, gol. El Horacio. Gol. 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 Julio Rangel, Lothar López, viene Rangel, cada partido se abre hacia su perfil, viene entonces Molina, gol. Gol. Alberto González dispara, gol para el Interplanio del Carmen. O sea, Ábalos entra Lomelín, tirarlo para Lomelín. Dongu, entra entonces, es pierna zurda, Dani Jiménez con potencia, gol para el Interplanio del Carmen. Semana arriba, Fontano ya tomó y bastante bueno desde la media luna, va de a poquito, Tomás Fontano, Tomás Fontano, gol. Señoras y señores, de gracia, nos vamos, el Inter gana, el punto extra. Marque de Jiménez, Dani, busca Solano Plus, entra Solano, remate, gol. 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 Felipe. Aparece el Mochi. Gol. 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 ¡Firmó! En la segunda escámara virtual, Juan Fernández, luce el servicio, remate, ¡gol! ¡Gol! Jugador del coche, una jugada de real peligro, ¡tremendo! La manda al fondo, el Inter lo gana, uno por cero, punto treinta y dos. El campo de lucha podría bajar, al campo y tiene servicio cerrado, ¡la pelota! ¡Campi Jiménez, gran robo venenoso, pegado al ponte! Bueno, y el campo y tiene, es un gran rematador. ¡Gol! Tranquilo, las manos de Héctor Lomeli. Igual, Lomeli, con todos los primeros. ¡Cuidado, porque viene esta de peligro! Están habilitando a Valanta. ¡Cuidado, ahí viene Valanta! ¡Bien la salida del Caleco! ¡Luego viene el rebote! ¡Gol Interplaya del Carmen! ¡Gol de Diego Valanta en esta jugada! ¡Despierre ofensivo peligrosísimo después del tiro! ¡Luego viene la salida del Caleco Macías! ¡Una salida correcta tapando el disparo! ¡Es para Fortuna de Valanta! ¡La pelota le queda prácticamente sola en frente! ¡Para tocar hacia el punto de la portería y poner el 1 por 0! ¡Con el cual el Internacional de Playa del Carmen está al frente en el marcador! ¡Gol! 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 ¡Filipe! ¡Gol! 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 ¡Vamos a ver a Valanta! ¡Gol! 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 ¡De Playa del Carmen! ¡Están seguidos andando a guardar el próximo balanzas! ¡El balón de la figura del Mario Villotoma prevista entrada hoy! ¡La gente viniendo con el underplay a servicio pescando a Raúl Márquez! ¡A Camila Márquez le va a pegar! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡A Camila Márquez le va a pegar! ¡Vuelve! 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 ¡Con autas! ¡Corazón y vida! ¡Y con todo el coraje del mundo! ¡Vuelve! ¡Es un capitán América! ¡Vuelve! 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 ¡Ahí está! ¡El equipo de los trincones! ¡Moviendo balanzas de Checo! ¡Checo Rodríguez! ¡Abre para Fernando Cruz! ¡Ataja dos! ¡Defiende dos! ¡Tiene el coche! ¡Tiene el coche! ¡Tiene el coche! ¡Vuelve! ¡Qué es lo que se le bute! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Defiende dos! ¡Vuelve! 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 De rodillas le pido al fútbol un golecito por favor Solo un golecito, solo un golecito, solo un golecito le pido al fútbol ¡Allá va Molina! ¡Gol! ¡La plegaria funcionó! ¡Rubate de Cochitruz! ¡Y se empata uno este partido para el global 2x1! Inter, Inter, Interplay está en las semifinales de la liga ¡La plegaria funcionó como siempre! Pasa Eddie Pérez, la pelota para Eddie Allá viene Eddie, el perro Aquí está Eddie, qué bien la jala ¡Va a tratar de quitarse la barca! ¡Ya se el baile le mette al centro! Le mette al centro, le mette al centro ¡Gol! 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 ¡Golando por el Inter! ¡Gol! ¡Golando por el Inter! ¡Golando por el Inter! ¡El 1-2-3-7-3-7-4-7-2-1-2-3-7-2-1-2-1-2-1-2-1-3-7-1-2-1-2-3-7-2-7-2-1-2-1-1-2-1-2-3-7-2-1-2-1-2-1-2-1-3-8-1-2-1-2-2-1-2. 25 minutos, la semifinal de vuelta, me parece que hay infracción, no me parece que hay falta, por allá bajaron a Juan Cruz, suena el silbato, quien le va a pegar el disparo, gol, gol, gol del Inter Playa del Carmen, le pegó Daniel Jiménez, pierna zurda, el Inter Playa del Carmen está ganando 0-1, el ha seguido toda la iniciativa, naturalmente así debe ser, cuando se genere una, ojo, es por otro gol, si le va a comprometer demasiado, y es que buena bola, viene Celada, gol, gol, el Inter Playa del Carmen, Jiménez dejó hace nada, completamente el golo, se da el lujo de sacar a Galito, hacerle un soplenito, y por encima de los puntos contra la raya define, el Inter ya lo gana, dos goles por cero, que le abre la pelota para Escobedo, Escobedo se la entrega John, John mente, centro, hay mano, no hay mano, ¿qué dice el árbitro? ¡Penalty! ¡Penalty para Chihuahua! Quiero verlo trasero, Rodrigo Soto, ¿eh? Diego Gama puede poner este partido mucho más interesante de lo que ya está, allá viene Gama, 3, 2, 1, Lomelí Monumental, sublime, extraordinario, mayúsculo, genial, impresionante, donde Lomelí tapando Diego Gama, se veía con dudas inmensas, Lomelí es la figura, se ha puesto la capa de superhéroe, Y Héctor Lomelí está catapultando hasta el momento al Inter Playa del Carmen a la gran final de la Liga Premier en su Serie A Y se acabó el partido El Inter Playa del Carmen, señoras y señores, son los finalistas de la Liga Premier en su Serie A, han eliminado a Chihuahua en cuanto ajeno De manera importante, con un partido responsable, un partido magnífico, una actuación sublime por parte del Inter, el equipo de Bracamontes es el primer finalista y se convierte en un candidato importantísimo para levantar el campeonato Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.